Música Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal Sean bienvenidos de vuelta a un video de IDL Y bueno, vamos a ser rapiditos porque hoy no hay tantas cosas que ver Después de un buen evento, el evento del Black Friday Buen evento para las personas que son ahorrativas Buen evento para las personas que siempre siguen los consejos Y saben cómo se juega este juego Yo siempre lo he dicho, este juego no es un juego de gastar todo lo que tú tienes al inicio No es de tú ir a tratar de subir algo rápidamente porque eso te va a hacer mejor No, esto es un juego de paciencia, calma y bien para largo O sea, a veces las personas no comprenden que cuando yo comienzo a decir las listas de Early, Mid, Left Game Ellos no comprenden que Early es casi un año, Mid Game es casi dos años, tres años de juego Y Left Game son cinco o seis años de juego para una persona que es free to play Y que en realidad todo esto se va extendiendo a medida que este juego va avanzando Eso es lo que a las personas a veces no les entra en la cabeza No es tan fácil llegar a tener todo de cinco No es fácil llegar a tener todo de tres No es fácil, y cuando digo todo Porque tú puedes llevar un personaje sacrificando absolutamente todo Perfectamente, si ustedes ven yo tengo mis personajes completamente Ese uno E3, E3, E2, E2, E1, E1 Y si yo lo que hubiera hecho es En vez de tener todos estos personajes, tener todo el material de comida Ya perfectamente con estos dos E3 Ya hubiera hecho otro E5 Hubiera tenido como tres E5 Vamos a decir que hubiera tenido tres E5 Pero me sigue faltando tres miembros más del equipo Y no, obviamente no tendría nada más subido Entonces por eso digo que hay diferentes formas de canalizar las cosas Hay diferentes formas de hacer tus personajes Y todo influye y todo importa Muy bien Dicho esto, vamos a ir por el evento El evento es súper sencillo Es un evento, el evento de recolección Cuando yo digo evento de recolección Siempre voy a responder estas preguntas Rápidamente No llevamos ni un minuto Si te quedaste un minuto, bien Si no te quedaste ni un minuto No me voy a molestar en contestar el comentario Porque de verdad que estoy cansado de ese comentario No, nada de esto es acumulativo Significa que si lo guardas para un evento en el futuro No, amigos, no No se va a guardar Este evento siempre existe y siempre se va a repetir Pero el material va a cambiar Ahorita es una dona Antes era un muñequito Antes después era una paleta Después era una cajita Después era un pescado Después era un símbolo Después era una ficha Lo cambian todo el tiempo Significa que si reuniste Dos mil novecientas piezas de esto Y dijiste Ay, me faltaron cien para conseguir a Aspen Mejor las guardo para el siguiente evento Pues perdiste tus dos mil novecientas piezas Porque no vas a llegar Generalmente en este evento Si no pagas Si no le metes la Mastercard Es imposible llegar A los tres mil seiscientos Los tres mil seiscientos y tres mil Incluso a veces es muy difícil Llegar a los dos mil setecientos Con todo y todo A de personas Lechudos en la vida Rompedores de pronóstico Porque todo esto Este evento en sí Es un pronóstico Que quiere decir esto Esto es como tirar un dado Tú tienes una probabilidad De uno a seis De que cada hora te salga O una dona O seis donas Entonces hay personas Que han tenido la suerte De que en toda su trayectoria En toda la vida En todo lo que ellos jugaron Siempre sacaron seis En el dado Siempre Y por lo tanto Pueden lograr llegar A esto que está acá No es tan difícil Como lo estoy describiendo Pero de verdad Que el Random Num Generator O sea El generador de número aleatorio Tiene que siempre tirar Una suma demasiado alta Para poder llegarlo Por eso es que Esto es casi imposible Casi imposible Y más bien Yo siempre he dicho Que la persona Que sin pagar O sea Que yo lo ve aquí Que aquí no diga big No diga absolutamente nada Porque yo no me creo Que de repente Diga no, no pague Pero sí Yo era big antes No, no Sin pagar Sin que yo lo vea Que sea Y que logre normalmente Llegar a estos números Que lo pase por el Discord Porque en realidad Es una anomalía Es una persona De uno en diez Una cosa así Bueno, no En realidad Es de uno en mil Dos mil Tres mil personas O sea Es algo muy difícil De conseguir Que es lograr conseguir Tener más de dos mil y pico Creo que el número máximo Generalmente Son dos mil quinientos Dos mil seiscientos Por moallena O sea General General Esto ya no estamos hablando De que es un caso especial Ni nada por el estilo Si tú te conectas Todos los días Si tú abres tu juego Todos los días Si tú revisas tu tienda Cada seis horas Yo sé que ahorita Extendieron el número Ahora es cada diez horas Tú puedes acumular diez horas Pero yo siempre he considerado Pero yo siempre he considerado Que eso es medio ineficiente Yo normalmente recomiendo Ocho horas Porque abres el juego Cada cuatro horas Y no vas a acumular Ni se te va a perder piezas Ni nada por el estilo Pero Que sepan que pueden acumularlo Cada diez horas Si te abres el juego Las veces que tú necesitas Si recolectas Todo lo que tú necesitas Y todo marcha bien Generalmente llegas a Dos mil quinientos Dos mil seiscientos Entonces Este Barton Lo vas a poder sacar La mayoría de las cosas Las vas a poder sacar ¿Qué recomiendo yo comparar aquí? En realidad Ni siquiera recomiendo Comparar el de dos mil setecientos Porque yo siempre lo he dicho Oberon Oberon es algo Que es para equipos Muy específicos Equipos específicos Me refiero A equipos que estén Muy bien armados Muy bien armados Y todos subidos Al mismo nivel Al mismo todo Al mismo poder Para que Oberon Pueda hacer algo Porque Oberon Es un campeón De let game Y con let game Me refiero A que necesitas Dos copias de él O cuando bien Tienes una copia de él Necesitas un equipo Que logre hacer Que Oberon Se pueda Extender su poder Otra cosa más Que siempre lo voy a aclarar Es que Oberon Es un campeón Netamente pvp No se utiliza En bosses No se utiliza Mucho que digamos En pvp No se utiliza En cial Es un héroe Que en realidad Se utiliza más que todo Es en pvp O sea Su función principal Por decirlo de una forma Es pvp Así que Para alguien Que es free to play No debería centrarse En el pvp Y como no deberían Centrarse en el pvp Esto es un campeón Que es inútil En cierta forma Para ustedes No es inútil Para otras personas En el juego Ojo con eso Pero para nosotros Los free to play Es un héroe Que no deberíamos ni ver No lo deberíamos ver Ni lo deberíamos tocar Por eso mismo ¿Qué recomiendo Comprarse aquí? Los profetas Sacar los profetas Con lo que te vaya sobrando Del sweet house Sería lo mejor Que podrías conseguir La skin de Kamath Kamath ya es un héroe Que era pvp Pero que para colmo Ya se fue reduciendo La tier list Entonces Si su única función Era pvp Y ya se va reduciendo mucho Ya no vale la pena Que lo tengan ¿Ok? Ya no vale para nada Que tengan la pena Que lo tengan Y lo otro Barton Barton Solamente puede llegar Hasta 10 estrellas Esperen un momentico Disculpen por ese pequeño corte Bueno Como estaba diciendo Los héroes Que Barton Barton Tampoco es un héroe De la gran cuestión Porque literalmente Nada más puede llegar A 10 estrellas Puede llegar a de 3 Es verdad Te va a ser útil En Sea Lang Hasta cierto punto Pero ya hay cosas mejores Ese es el problema De este juego Cuando ya alguien dice algo Como hay cosas mejores Generalmente ya no vale La pena Porque tardamos demasiado En poder llegar a esas cosas Ahorita actualmente Voy a dar un ejemplo De la vida Vamos a hacer actualmente ¿Por qué yo todavía Sigo diciendo que Valkyria Es buena Cuando sabemos que ya Valkyria Quiere ser reemplazada Por la parte de bosque Porque han salido cosas buenas Normalmente las personas En los comentarios Solamente hatean Pero nunca se ponen a analizar ¿Por qué coño yo lo digo? Es fácil decir ¿Por qué yo lo digo? Porque tal vez Tú tienes Jugando esta mierda 2, 3 años Y tal vez tú Llegaste Así mismo Yo llegué con Valkyria Yo llegué hacia la 10 Aquí Y tú también llegaste Hacia la 10 Ya en este momento Ya Valkyria aquí no te sirve Porque ya cumplió su objetivo Ya ella no va a poder Carrearte más Y lo mismo pasa Con la mazmorra de álamos Que me ha dado una ladilla Hacerlo Se lo digo en serio Y algún día la haré Pero bueno Pero mientras tanto Me da ladilla Y Valkyria normalmente Te lleva en la mazmorra del árbol A Infernal 1 Tú tienes que ponerte a entender Que ese héroe Ese héroe que tú llamas basura Ese héroe que ya te dice Que no sirve Ese héroe que nos meta Está llevando una cuenta Generalmente A Infernal 1 Por un lado Y a Tierra del sello 10 Por otro lado Un héroe Solo Individual Y aquí es donde yo digo Que otro héroe Puede hacer eso O sea si yo me pongo acá Este Y vamos a ver esto Vamos a comenzar desde acá ¿Dominator puede hacerlo? No ¿Lux puede hacerlo? No ¿Baden puede hacerlo? No ¿Aidan puede hacerlo? No ¿Esto puede hacerlo? No 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 Si Este si Por eso mismo Lo pongo No Nos venimos para acá ¿Quién puede? No 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 Lamentablemente Porque es un healer No puede acarrear Solo una cuenta No No Si Este si Este es una de las tantas Decepciones especiales El puede llevarte bastante lejos Eh No No Creo que Ella llega Bueno si Puede llegar Pero Si Si Y toda Este Este está en incertidumbre Todavía no lo sabemos Nos venimos para acá No 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 El llega hasta 10 Y el llega hasta 10 Eh No Porque se cree Es para otras cosas No es para ese tipo de cuestiones Pero el es bueno No Si Y si Ok Y así mismo O sea De todos los héroes Cuando yo hablo de todos los héroes No 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 Solo no hacen lo suficiente Para poder acrere Necesita alguien más No Si Y si O sea Entre todos los héroes Que yo acabo de nombrar Muy pocos Son los que yo te digo Que pueden lograr hacer estas proezas Que yo estoy nombrando Entonces Ella no es un mal héroe Solamente que es un héroe Que lamentablemente Si siguen actualizando el juego Si actualizan el contenido Si extienden hacia el LAN 20 Que en realidad Ya antes existía hacia el LAN 15 Ya antes existía hacia el LAN 20 Pero tenemos que entender Que ni la persona más Pay 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 To win Que existe en este juego No ha podido ni siquiera pasar Estas etapas del juego Y lo digo en serio Ya en Reddit que está lleno de comentarios Ya las personas están en el comentario en China Y todos están preguntando Con qué equipo se pasa Qué cosa Y no han podido Creo que lo máximo El récord El récord está en el LAN 18 Creo Que el récord está en el LAN 18 Ya digo creo Porque ya hace tiempo Que no obviamente capaz que Ahorita con los nuevos héroes Con Garudo O lo que sea Tal vez buscaron una forma De pasarlo Pero Es como yo estoy diciendo Hasta el momento El récord es en el LAN 18 Con el cual Se logró Gracias a Setunga Cuando salió Que cuando Setunga salió Tenía un bug Y con ese bug Se logró Reventar Pero así Por así decirlo Reventar Sea el LAN Sea el LAN De Avis Ellos lo modificaron Y ahora Ahora Setunga Y es lo que quiero aclarar También aquí Porque muchas personas dicen Setunga se pasa Sea el LAN 18 Se pasaba Amigo Se pasaba Eso era un bug Un error Ahora literalmente Setunga puede Y eso es un récord Porque si es un récord Pasarse hacia el LAN 15 Y si lo tienes demasiado Bien armado Pero super bien armado Y con el equipo Y con cuestiones Puede llegar al 16 Y 17 Con el equipo Ojo con eso Con el equipo O sea teniendo el equipo Que ya es un logro Bastante fuerte Por eso mismo Le digo ¿Por qué Digo lo de Valkyria? Porque Valkyria En su debido momento Para los novatos Es muy buena Para Midgen Es bastante buena Y ya tal vez Para Ledger Pierde su encanto Porque ya si Alan es una cosa Muy complicada Alamo ya Literalmente El problema de Alamo Es No son estos bichos Estos bichos los pasan Mira ven sin problema Vamos a decirlo Este no es el problema De Valkyria El problema de Valkyria Normalmente va a ser Y siempre van a ser Déjame ver si lo logro sacar Por pura casualidad De la vida Este No son estos bichos No son estos bichos Son Son las veces Y son los hormos ¿Ok? O sea si no lo logro sacar Son las veces Y los hormos Las cosas que se van curando Porque ellas no tienen Suficiente daño Ellas tienen el tank Es verdad Ellas tienen todo el tank Que tú le des La regala y se me gana Pero ellas lo que no tienen Es el daño Para poder matar A O lo que se cura a hormos Y lo que se curan Besa junto Y por eso es que eso ya Es una pared para ellas Pero miren O sea en general Ellas se pueden pasar Estos torres Relativamente sencillos Le quitan poca vida Y todo O sea no hay ningún problema Por eso Pero no tiene el daño suficiente Porque Hay que admitir las cosas Como son No tiene el daño suficiente Para poder Eliminar Todo un equipo Completo de curación Que eres tú Oro Aceptar Si eres por oro Te acepto amigo Y no voy a Y justamente ahorita Quiero demostrar ¿Cuál es? El problema De estos pisos Y no me van No me van a salir Porque así Así es la vida La vida es dura Vamos a ver Obviamente tienes que usar Tus curaciones Porque si no Obviamente uno tiene que curar Tiene que hacer un montón de cosas Y todo lo demás Oro 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 Es diferente Porque el daño Del eje acumulativo O sea Él va poniéndose crítico 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 Entonces va a haber un momento En que va a poder hacer Un one hit Y por eso se puede pasar Esos pisos Con relativa facilidad Pero créanme Que si no tuviera Ese buff Que va creciendo A medida que le van golpeando No No se lo pasaría ¿Qué? Tampoco se lo pasaría Por eso es que Hay héroes Que son muy apreciados En este sitio Penny ¿Por qué Penny Apreciada también En este sitio? Porque Penny Se pega duro Entonces también hay un momento Que cuando ella comienza A cargar las bombas Y dispara su 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 skill Desastre Es un desastre Para todo Para todo Para el enemigo Wow No me van a salir O sea Ya estoy subiendo 15 pisos 20 pisos Y no me van a salir Y lo digo en serio No me van a tocar No me van a tocar No me van a tocar Me van a tocar Como por el piso 49 Una verga así Porque siempre Siempre es lo mismo Siempre tocan Como por el piso 49 O bueno A mi normalmente A veces me tocaban Hasta por el piso 10 Por eso se los digo Es suerte Es suerte Normalmente todo esto Es suerte De ver si te sale No te sale Ver quien te toca Quien no te toca Es una ladilla Es una ladilla Bueno Lo voy a dejar hasta así Porque si no el video Va a pasar 20 años Y yo voy a estar Todavía dándole ahí En general Es eso O sea Cada héroe tiene una debilidad Cada héroe sirve para una cosa Cada héroe tal Entonces Valkyria No significa que sea un inútil Sino que Valkyria En realidad Tiene un límite El límite es que El límite es en realidad Es 5 El límite en realidad De ella es 5 ¿Qué va a pasar? Que cuando comiencen A reventar el límite Cuando comiencen A buscar otras cosas más Ahí otra vez Vamos a volver a hacer Una ruleta rusa Porque es como una ruleta De saber Quien va a ser beneficiado Quien no va a ser beneficiado ¿Por qué? Porque como siempre lo digo Esto que está acá Los enabled Esto que está acá Siempre va a determinar Lo que es un campeón Esto que está acá Determina Si el campeón sirve O el campeón no sirve Antes eran nada más Estos enabled Que están acá Desde que pusieron Estos enabled Que están acá Han favorecido bastante A la parte de los support Han fortalecido a Aida Han fortalecido otras cosas También al mismo tiempo Después cuando comenzaron A colocar estos Que están acá Como el apoyo Del voluntad Inquebrantable Y el golpe equilibrado También han nerfeado Algunos héroes Pero hay unos Que abusan del bug Pues hay unos que Literalmente son más fuertes Que otros Cuando omitan más E O sea E6 E7 E8 Por decirlo de esa forma Que hasta el momento Ha sido Enable 3 Y ahorita pusieron Enable 5 Vamos a poner Que ahora pongan 3 más Enable 8 Una cosa así Desbloqueen 2 3 más Para que no quede Con un número Super feo O enable 6 Van a volver a meter Otro bicho más acá Y quien te dice Que después en un futuro No omitan otros bichos más Para acá Para ser más específicos aún Porque hasta el momento Tenemos uno de Tanque Uno de Ataque Y uno de Support Por llamarlo de esa forma Después pueden poner Uno aquí de crítico Después pueden poner Uno más aquí De otra cosa Simplemente para favorecer A los asesinos O favorecer a otros lados Porque la idea Porque la idea es Esto es tanque Ataque Y support Entonces después pueden poner Para poner más razas O ser más específicos En la raza Un atributo Que beneficie A los asesinos Como ruptura de armadura O crítico Y el otro Que faltaría Sería algo Como mago Entonces Podrían poner acá Algo así como Poder de habilidad 5 más Cuando pongan Esta rama completa Con los 5 atributos Y mosca Si no Van a crecer Muchísimo más Ustedes no creen Que hay héroes Que van a salir Del pozo Y otros héroes Que no Claro que van a haber Héroes que salgan Del pozo Claro que van a haber Héroes que sean Muchísimo mejores Que esto Y justamente Quiero aprovechar Este evento Que es muy nulo Para hablar Estos temas Con ustedes Nunca Dejen que un campeón Crean que se va Para el foso Valkyria ha pasado Por demasiados problemas Y lo bueno de Valkyria Es lo que yo siempre he dicho Mientras que Valkyria Conserva esto Que es que roba El ataque Y quema El enemigo Con el PS máximo Del 18 PS máximo De la Valkyria Por cada ronda Mientras que ella Mantenga Este ataque Ella va a seguir Siendo buena Porque por el momento Yo la tengo mal armada Porque no tengo El atributo necesario De aquí Tampoco he conseguido La piedra de HP Por mala suerte Pero esto Que está acá Esto puede llegar A 12 13 Creo que era Máximo Era 12 O 13 Millones de HP Y eso significa Que el 18% De esto Amigo Eso es Eso es Eso es parte Del ataque De ella Que es Bastante Es muchísimo Y también hay que incluir Que esto No No es No es Porque jamás Y nunca En la vida Jamás y nunca En la vida Se ha podido ver Los atributos De tu héroe Junto con los atributos De la mascota Porque la mascota Te sube Aquí mismo Te lo pones Te sube el HP En tantos porcentajes Te sube el ataque De tus héroes A tantos porcentajes Tal, 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 tal También aparte de esto Hace esto Lo de Run and Shames También te aumenta El ataque tanto El HP tanto El ataque tanto Y la velocidad tanto Pero no hay No hay ninguna forma Ni ninguna manera De poder ver Cómo afectan las mascotas A los héroes Porque si tú te tiras Una batalla Aquí es donde vamos a ir Ahí Una torre del olvido Vamos a irnos por acá Vamos a tirarnos una batalla Vamos a hacerlo así Yo aquí no puedo ver Ningún atributo Nada No puedo ver Este Ni siquiera dejando apretado No puedo verlo De ninguna forma Cuánto ataque tienen mis héroes Cuánto ataque han ganado mis héroes Qué pasaría si yo Le pongo una dimensión Que me da 10% De ataque Y este lado Tampoco lo veo O sea vean Tampoco Tampoco lo veo Por ningún sentido Por ningún lado Lo puedo ver Y eso es lo malo De este juego Pero en general Todo lo que es la mascota Todo lo que es su HP Y todo lo que Siempre va a beneficiar A la Valkyria Siempre va a beneficiar A la Valkyria Entonces Es un héroe Que en general No creo que muera nunca Mientras que Se sigue aumentando La HP Si ponen Enable 18 Enable tal Esto va a pasar A 20 millones 30 millones 40 millones Y estamos hablando Que es un héroe Que constantemente Va a estar actualizando Este daño que está acá Y tú no nunca sabes Si de repente Cuando ya las personas Tengan 20 30 40 millones de HP El crítico es limitado O sea que Penny Tiene un ataque limitado El crítico puede llegar El daño crítico Puede llegar Creo que nada más Hasta 180% No, 220 El daño crítico Nada más puede llegar Hasta 220 Y el crítico Aunque pueda pasar Generalmente nada más Funciona hasta el 100% Si ya ella Con todo el daño crítico Del mundo Y con todo el crítico Del mundo No logra Derrotar A los enemigos Porque tienen Demasiado HP Lo mismo que pasa Cuando uno se enfrenta Aquí mismo Vamos a meternos rápidamente Lo que pasa Cuando nosotros Nos enfrentamos A estos héroes Que tienen tanto HP Ok, nosotros Hacemos bastante daño No hay ningún problema Por eso Pero tienen tanto HP Que no les bajamos Va a haber un momento En que los enemigos Van a tener tanto HP Y ellos van a ser Tan Tan endebles O sea Tan débiles Que va a pasar esto Lo que me pasa a mí Aquí Y vamos a ver Una prueba De lo que yo quiero decirles Vean No es que Aquí No es que yo no tenga daño Para matarlos Miren Ahí yo le estoy bajando La vida Pero ellos Pegan tan duro Y tanquean tanto O sea Logran tanquear tanto Que ya cuando me pegan Me explotan Todo mi equipo Esto en un futuro Va a pasar Siempre Por eso es que Los héroes comienzan A despilfarrarse En el fondo del foso Por estos motivos Es que los héroes Se despilfarran Al fondo del foso Y ya no sirven Y después sacan A nuevos héroes Que se acomodan A lo que están Ellos pidiendo Ese es el problema De este juego Que es lo que ellos Van haciendo Ah Horus servía Porque Horus Podía pasarse Hasta cierto punto La torre Hasta el punto donde Estoy yo Después de eso Ellos sacaron Héroes de luz y oscuridad Que podían reventar Esos límites Y sacaban héroes De tal cosa Que podían reventar Esos límites O existían estrategias Con Headwasher Que pudieran reventar Esos límites Y una vez que ellos Podían reventar Esos límites Por decir así Iban Iban trascendiendo Entonces Que pasaba Con los viejos héroes Porque Porque viejos héroes No sirven Porque Él no lo han modificado Él sigue teniendo Las mismas habilidades Y las mismas fordas Y los mismos Porcentajes mierderos Que tenía Justamente Cuando salió No lo han acomodado Nunca lo han acomodado Porque karma Ahorita es mejor Que por ejemplo Que el mismísimo Bloque Espada sangrianta Cuando esto Era un héroe Que siempre Predeterminadamente Fue un héroe Comida Porque ahora está mejor Porque Baden Que también fue un héroe Siempre fue comida Está mejor Porque los modificaron Y les modificaron Sus porcentajes Y lograron adaptarlos A lo que es El hoy en día Adaptarlos a lo que es El hoy en día No los volvió Hyper power No Solamente los volvió Equilibrados Lo volvió Baden Lo volvió un héroe Que lo puedes subir A 10 estrellas Y lo puedes utilizar Y tiene algunas estrategias Al comienzo del juego Lo mismo pasa con karma Que lo puedes La puedes utilizar Pero no hasta el final Del juego La puedes utilizar simplemente Esto ya son héroes Como por ejemplo Dominator Como por ejemplo Lux Como por ejemplo Este Campo Son héroes Que ni siquiera Los puedes utilizar O sea Son héroes que ya Están muertos En todo el sentido De la palabra Y así mismo Podemos ir por otro lado Entonces ¿Qué pasa con Gusti? Ah bueno Ahorita están poniéndose En PPP Muchos buff Y no sé qué cosa Y los problemas son los buff Y necesito a alguien Que debuff Y necesito que cure Al mismo tiempo Y todo lo demás ¡Pum! Sale alguien como Gusti Cubre esa necesidad Y tiene los Y tiene los porcentajes Y tiene los ataques Y tiene las cuestiones Lo suficientemente buenas Como para resistir Vean 25% de vida 30% de inmunidad De control 30% de velocidad Efectos de recuperación 1, 2, 3, 4 4 efectos pasivos Vamos a ver algo 4 efectos pasivos ¿Dónde está el efecto pasivo de aquí? Precisión 50% Ataque 30% PDH Controla objetivos Con sangramiento Entonces aquí también Tiene lo mismo Tiene lo mismo Pero hay que ponerse a pensar Que sirve más Esto que está acá Aquí te limita Daño contra objetivos Con sangrado Esto te limita Que el objetivo Tiene que estar sangrando La precisión Ya ahorita No funciona Como funcionaba antes Y la precisión Ahora el ataque Y esto es ataque Entonces es ataque Con ataque Generalmente Esto no es muy bueno Que digamos Vida Ok Perfecto Y romper armadura No hay crítico No hay nada Que le beneficie Fuera de lo común En cambio A esto Es ¿Cómo se llama esto? En cambio Esto es velocidad Lo que necesita un clérigo Vida Lo que necesita un clérigo Inmunidad Lo que necesita un clérigo Y tiene 30% En efectos de recuperación Todo lo que necesita un clérigo No han modificado los héroes Lo suficiente Como para que de repente Tenga todas las funciones Que ellos necesitan Y esto es un héroe ¿Y por qué pongo este héroe de ejemplo? Porque esto es un héroe Que se supone Que desde el momento en que salió Es un héroe Que debería ser Top MVP No un héroe comida No un héroe trasto Esto fue un héroe Que lo nerfearon Como 20 mil veces Se lo digo yo En su debido tiempo Porque estaba súper roto Y Se puede notar Porque estaba súper roto Porque si lo logras ver Sus habilidades Sus habilidades No son malas Para nada mala Solamente que No vio luz No vio luz Así de simple No vio luz Entonces Bueno Ya saben Entonces eso es La La Porque yo digo Lo de Valkyrie Ahora Porque ese Tunga está roto Porque ese Tunga le hicieron Una modificación Y uno puede aprovechar el bus Y puede pasar ciertas cosas ¿Por qué Barton no está roto? Ya ¿Por qué Barton no está roto? Porque nada más puede llegar Hasta hacia el land 10 Entonces tú puedes Meterlo dentro Pero Barton Aunque puede llegar Hacia el land 10 Barton no puede llegar Infernal Ojo con eso Valkyrie así También eso es otra cosa Barton tampoco Se puede pasar Toda la torre Llega hasta cierto punto De la torre Y Muchas otras Pegas más Así que bueno Gente Ya les digo yo No sé Traten de subir Lo que Más o menos Todavía sigue estando duro Lo que sigue durando En el meta Que vendría siendo Cosas como la Valkyrie Lo mismo pasa Con la pobre Besa Besa la critican mucho Porque dicen que Besa es mala Que no sé qué cosa Claro Ya hay un momento En que Besa No puede hacer más Que lo que hace Ormo Porque está limitada Besa está limitada A ser E3 E3 es lo máximo Es el tope Todos cuando ven las guías Las guías dicen Besa es una porquería Que esas Besa es una mierda Porque esas guías Básicamente lo que hacen es Que ponen Lo que es actualmente Besa como E5 En un plano Donde está compitiendo Contra Cross En un plano Que está compitiendo Contra Cross Contra Ormo Todos E5 Obviamente ella es mala Porque es un soporte Que es ofensivo O sea ella es un soporte Ofensivo Pega Pega duro Y va a hacer Lo que ella pega Y todo lo demás Ella va curando No sirve En el meta actual Un bicho como este Es ofensivo No sirve Y su autocuración O por lo menos esto La confusión Esta Por debajo Se cuenta Elimina Todos los estados Alterados Usorios Cura el 100% De usuario máximo Que tiene 100% Probabilidad de silenciar A todos Si esto fuera 100% Probabilidad de silenciar A todos Y en vez de curar El 100% De ella misma Fuera alguien Aleatorio Yo considero Que Besa fuera Muchísimo mejor Bueno Dos Vamos a poner A dos personas Que cura el 100% De dos personas Aleatorio Al 100% Yo creo que Besa Sería muchísimo mejor Que a ella misma ¿Por qué? Porque todo esto Es a ella misma A ella misma Y un soporte Que no se pueda mantener Por su propio culo Como lo hace Ormus Que Ormus Que se puede lograr Mantener el mismo Generalmente Ya en los metas Más futuros Está mal Entonces Si ella se lograra Mantener por ella misma Y lograra curar A otros Dos campeones Ella fuera Muchísimo mejor Este meta Es muy bueno Hasta E3 Porque en E3 Como vuelvo a decirlo Tú estás pensando En pasarse Alana Al inicio Prueba del valiente Al inicio Te va a servir Estás tratando de pasar Más morra de Alamo También Que ella Por sí sola Como es ofensiva Regenerativa Ella También te lo puede pasar Tienes que pasar La torre del olvido Y tampoco quieres caer Mucho en arena Sirve Cuadra Pero ya cuando llega Al punto De subir la E5 O más Ya no cuadra Y obviamente Yo no te puedo decir Sube a Besa Actualmente Yo actualmente Yo no te puedo decir Sube a Besa Si eres un novato En el juego Porque ya yo sé Que Ormus Está mejor Al final del juego Entonces yo no te voy a hacer La maldad Que tú compres una Besa En este preciso momento Y una vez que ya tú tengas Tu Besa La quieras Tenga que decir La tienes que cambiar Porque cambiar a Besa Representa comprarse Estas piedras O sacar estas piedras Del evento Y si lo pones bien aquí No importa lo que te den El hecho está en que Esta es la única oferta Que venden estas piedras O sea aquí me pueden poner Si me da la gana 100 profetas Pero eso no quita El hecho de que Lo que yo necesito En realidad aquí Son estas piedras Y que estas piedras Cuesten 100 euros Significa que yo tengo Gastar 100 euros Para obtener estas piedras O hacer el evento Nada más tengo dos opciones O gasto 100 euros O hago el evento No tengo para donde ver No hay ni una sola oferta Súper barata Que me diga Quítame esto Nada más véndeme estas piedras Y dime cuánto cuesta No ¿Por qué no te lo dicen? Porque ellos quieren Meter esto aquí Porque quieren que compres Porque si los 100 euros Por eso mismo Cuando yo digo No subas a esta cosa No subas a esta cosa Yo no lo digo por maldad Yo lo digo porque Tú estés consciente De que cuando ya te llegue A este punto Este héroe Tú lo vas a tener Que defusionar O dar de comida O ver qué coño haces Y para eso necesitas Esas piedras Yo necesito por ejemplo Defusionarlo O reemplazarlo Y cuál es la única forma Que yo tengo para hacer eso Con esas piedras Si yo no tengo esas piedras Me tengo que mamar el héroe Y lo tengo que tener ahí Para toda la vida Cosa que no va a pasar Algún día yo voy a hacer el evento Yo la voy a defusionar allá Lo mismo pasa con esto Con cazadoras del demonio Son héroes que literalmente Servían hasta cierto punto Pero el juego va actualizando 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 Y se van olvidando De estos héroes Se olvidan Se olvidan Se olvidan Se olvidan Se olvidan Van saliendo nuevos 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 Y los nuevos Tienen justamente Lo que necesitan Para sobrevivir en el meta Ahí está Esto es en dos platos Es lo que Lo que hace este juego En general Simplemente es así Así que por eso mismo Yo también quiero Que ustedes comprendan Cuando a la hora Que yo digo una tier list Porque pongo Casos especiales Porque digo Esto es así Esto no es así Y no digo Hazlo Súbelo Tenlo en cuenta Si No Es lo mismo Cuando una persona me dijo No es que tú deberías decir Que Headwasher Que yo no digo Que es mala Yo no digo que es mala Tú deberías decir Que Headwasher Es indispensable Y es la cosa más útil Y no sé qué cosa Si tú eres un hombre Que va Free to play No Es que no Si no me da la gana De decirlo No lo voy a decir No estoy diciendo Que el héroe no sea malo Sino que es un héroe Condicionado ¿Por qué es un héroe Condicionado? Porque una persona Que venga y de repente Le haga caso a ese comentario Y suba su Headwasher Como único carry Como único personaje Como su primer personaje Es 5 No le va a servir Para una mierda No le va a servir Para una mierda Porque Headwasher Es buena hasta ciertos momentos Del juego Y después de eso Se vuelve un héroe Condicionado Es un héroe Que necesita de otros daños O sea Headwasher Depende de que tengas Una Valkiria En su debido momento Cuando era mejor O sea hasta cierto punto Depende de que tengas A Setunga Depende de que tengas Un C-Krey Depende de que tengas Doble C-Krey Depende de que tengas A Aorus Depende de que tengas A Penny Depende de que tengas A esos bichos Porque a que Le va a amplificar El daño A si misma Ese es el problema A que ella Le está amplificando El daño Si tu no tienes Nada más Hay que amplificarle El daño A ella misma Yo no digo Que amplificarle El daño A ella misma Sea malo Simplemente Que no es lo mejor No es lo más óptimo Perfectamente En vez de tener A ese héroe E5 E5 Perfectamente Tu puedes tener Un oro Puedes tener Un Setunga Y puedes tener Lo demás Y te pasa Perfectamente Todo esto El solo Ahora si Ya tu tienes Tu Setunga Ya tu tienes Tu oro Ya tu tienes Tus cosas Claro Claro que si Es bueno Tenerla a ella Claro que es bueno Tenerla a ella Pero entonces Ahí es donde yo digo Es o no es Un héroe acondicionado Es un héroe Que a jure Porque si Cuando sale de mi boca Hablar de ella Tengo que hablar De que tenga que tener Un equipo No puedo No puedo decir Ella de por si sola Hace todo esto Aunque me digan Las personas No es que ella Por si sola Le amplifica el daño A todo tu equipo Por tanto por ciento Claro ella por si sola Hace eso Pero por si sola No hace todo ese daño El daño lo hace el equipo A quien le está amplificando Ahora si yo te hablo Que tú me dices Que yo tengo Una cazadora De corazones Y que yo tengo Por ejemplo Este mismo equipo Tengo Todos estos héroes 6 estrellas Y tú me dices Que por tener A la cazadora Y ese equipo 6 estrellas Yo de repente Me voy a Broken Space Que obviamente Ya se reinició Y puedo pasar La zona 6 Yo te digo El héroe está roto El héroe de por si Está roto Ahora que tú me digas Que yo necesito Tenerla a ella Que necesito Tener a un sigmo Que necesito Tener a Penny A Oro Y otros 4 bichos más Y que con eso Si paso zona 6 No es ella Simplemente ella Es una pieza Es un ingrediente más Es un héroe Condicionado No Pero sigo diciéndolo No es un héroe Que sea malo Ni pucho menos Si lo tienen Súbalo Si lo tienen Guárdenlo Si lo tienen Está bien Es un héroe Que siempre va a ser útil Es un héroe Que siempre va a ser útil Lo mismo que pasa Con Valkyria O sea Hay unas personas Que sacrifican O dicen que Valkyria Es completamente inútil Cuando lo mismo pasa O sea Valkyria ya llegó A un punto en que Lamentablemente Necesita otras cosas más Para poder funcionar En este nuevo meta Lo mismo pasa Con Headwatcher Si yo tengo que ponerle Condiciones a Valkyria También le tengo que ponerle Condiciones a Headwatcher Lo mismo pasa con Oberon Oberon tampoco Furula de todo el bien solo Y muchos héroes Tampoco furulan Muy bien solo Nakia Ahí va Setunga actualmente Por el buff Que quedó demasiado roto De verdad Se lo digo en serio Este Se crea y no furula solo Actualmente en el meta Horus si funciona solo Por lo tanto Por eso es uno de los tantos reyes Penny también furula Bastante bien sola Por eso también es bastante Buena Y por eso es uno de los reyes Y actualmente Setunga Que Setunga pasó Vamos a decirlo así Setunga pasó a reemplazar A Valkyria Entre los reyes Entre las tres Entre las tres marías Porque malo de esta forma Setunga pasó a reemplazar A Valkyria Por el buff Pero lo mismo puede pasar Después en un futuro En un futuro Pueden meterle un buff A Valkyria Por el pecho Total A Valkyria La ha nerfeado tres veces Creo O cuatro Desde que salió Y esto antes Antes de ser 18% Esto antes era creo que 35% Y ahorita es 18% O sea Así vamos Digo todo esto Para que ustedes Hablan sus mentes Para que ustedes sepan Más o menos Cómo funcionan Las cuestiones del meta Esto es algo Más que todo Una discusión De que comprendan Que las decisiones Que tomen ahorita A la gente Que está comenzando el juego Las personas Que están en el mediados Del juego Obviamente Va a afectar Su Let's Game Y obviamente Cuando ustedes Estén en Let's Game No se pueden arrepentir O decir Coño de la madre Yo había subido Estas cosas Y ahora no sirven No o sea Así es el juego Así de simple Así es el juego El juego siempre va a ser Coño de madre Y mientras que no actualicen A ningún Mientras no actualicen A los héroes Que ellos lo están tratando De hacer Pero lo hacen mal Pero mientras no actualicen A los héroes Y solamente se preocupen Por sacar nuevos héroes Normalmente siempre van a caer Pero que no digan Que lo hiciste para nada No Tú no haces nunca nada Para nada Si tú estás consciente Que subiste a Valkyria Estás consciente Que tú lo hiciste al inicio Porque Valkyria Te puede llevar a Infernal Y porque Valkyria Te puede pasar Ciertas partes de Sialan Si tú hiciste eso Por Setunga Es porque tú estás consciente Que Setunga Te puede llevar a tal sitio Y porque tú estás consciente Que Setunga Te va a llevar a tal sitio Una vez que tú cumplas Tus objetivos En este caso yo Que ya yo sé Que Valkyria Cumple sus objetivos Hasta donde ella Me podía llevar Ya yo sé Que ya yo Valkyria No la necesito Entonces yo estoy subiendo Ahorus Porque Ahorus Es lo que yo tenía Con más copia Y que yo quiero Que me reviente Y me lleve A otros nuevos objetivos Entonces yo no me puedo quejar Porque yo a Valkyria Le hice su vida útil Le saqué su chicha Y la estoy utilizando Y lo mismo pasa con ustedes Si actualmente Ustedes en el juego Ya tienen Sialan Más avanzado Tienen Torre Más avanzado Y no tienen una Valkyria No se la tienen que sacar La cosa es Sacarte los héroes Cuando lo necesitas No cuando O sea Sacarte los héroes Cuando los necesitas No cuando Este Te dé la gana Por decirlo de una forma Porque cuando Si sacas un héroe Cuando te da la gana Te estás Te estás arriesgando A que el héroe De verdad No te sirva Así de simple Te estás arriesgando A que el héroe No te sirva Absolutamente Para nada Pero para nada Para nada Para nada Así que Bueno Este fue el video de hoy Espero que les guste Esta discusión Esta charla Esto todo lo demás Estaré pendiente En los comentarios Para ver que dicen ustedes Y bueno Un like Se agradece mucho Una suscripción también Nos vemos a la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.